El otro, a mí se me asoció mucho al happening, pero la verdad es que el happening me da escalofrío. Es como si alguien entra aquí y se me hará la botella. ¡Ay, Dios! El vacío del contenido. El happening es cuando no pasa nada. Yo odio el happening. En el teatro no se improvisa nada, ¿qué más improvisar? El que escribe sabe escribir. El que hace una apuesta sabe cómo hacerla. El actor conoce su trabajo y el que sabe hacer un traje, hace un traje. Alrededor de eso se trabaja. Improvisar, improvisar a los chicos en la jardín infantil. Entonces con la baby, lo primero que hicimos fue un sketch de cinco minutos en el círculo americano de París. Y así nos conocimos. Más tarde yo le comenté que el teatro siempre me había interesado, que tenía unas piezas escritas. Y de él insistió que comenzaron de nuevo. Y así escribí el día de una soñadora. En la que actúa la Marini sobre este escenario todos los lunes. Te hablo del año 1968.